Los abucheos en algunos casos es por la confrontación política partidista. AMLO sobre los abucheos a gobernadores, el mandatario dijo. Que las rechiflas de la ciudadanía en contra de gobernadores de oposición se debe, en algunos de los casos por la confrontación política. El mandatario dijo que espera que pronto se acabe con este tema porque se ve muy mal. Aquí flecha hacia abajo la nota desarrollo inmobiliario en Santa Fe se cancela tras ser cuestionado sobre el avance de la construcción. De un desarrollo inmobiliario y un parque en Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, el mandatario informó. Que ya no se venderá el terreno de Sedena para el desarrollo inmobiliario. Y solo se edificarán pocas viviendas y... Se privilegiará el medio ambiente. Será un parque, un espacio, la cuarta sección del bosque de Chapultepec y va a... Quedar a cargo del gobierno de Ciudad de México y solo se van a construir muy pocas viviendas, o unidades habitacionales. Para Sedena ya no se va a vender, no va a haber un desarrollo inmobiliario, se va a privilegiar el... Medio ambiente, consulta aquí flecha hacia abajo la nota respetamos el trabajo de las calificadoras, AMLO López Obrador dijo durante la... Conferencia matutina que respetan el trabajo de las calificadoras, esto pese a las negativas sobre el crecimiento de México. El... Presidente dijo que su gobierno respetará la opinión y el trabajo de especialistas, pero insistió... La economía crecerá y dará... El ejemplo como combatiendo la corrupción se puede tener una economía fuerte. Además recomendó que las calificadores incluyan la medición... De corrupción, creo que sería recomendable respetuosamente, fraternalmente, que en sus mediciones incluyan el nivel de corrupción de los gobiernos... Del mundo porque es una variable que lo distorsiona todo. Lee más aquí flecha hacia abajo México ha cambiado mucho en... Materia de DH el mandatario indicó que el país ha cambiado mucho en materia de derechos humanos y que el... Estado mexicano no es el violador de las garantías, pues no hay persecución, ni actividades de espionaje o tortura en... Contra de la población. Guardia Nacional, esperaremos a que se apruebe en la mayoría de los congresos locales este jueves. Durante su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, comentó que ya se podría publicar la reforma para crear... La Guardia Nacional, pues ya se cumple el requisito de aprobación. Sin embargo, dijo que esperará a que se apruebe... En la mayoría de los congresos locales, pues se requiere legitimidad. Aquí flecha hacia abajo la nota inicia conferencia matutina de... AMLO. AMLO. AMLO.